Y también sobre eso nos vamos a estar ocupando, porque como decía la portada de nuestro programa, el problema principal de la Argentina de hoy sigue siendo el lawfare. Mire, me han escuchado muchísimas veces hablar durante los últimos años del poder político, mediático y judicial que co-gobernó con Macri la Argentina de los últimos cuatro años. El poder político ha sido derrotado, el macrismo fue derrotado el año pasado. Pero la pata mediática judicial sigue intacta y siguen haciendo de las suyas. Y la semana pasada, como lo estuvimos comentando, se notó con mucha nitidez. Primero, la Cámara de Casación que ratificó, ratificó en forma bochornosa que no importa que no haya agravaciones de los arrepentidos, que con actas simples sirve para armar causas judiciales en la Argentina. Primer tema. Segundo tema, el fallo de la corte sobre la sentencia del ex vicepresidente Amado Vudú. Se lavó las manos la corte, como hablamos la semana pasada. Se lavó las manos la corte. Jugó políticamente una vez más, porque la corte y sus integrantes no pueden decir, artículo 280, la paso y sigo, cuando es una causa que no tiene elementos sólidos, que se basa en un testimonio y que después vamos a recordar cómo fue beneficiado Van den Bruele por el gobierno de Macri, como otros arrepentidos. Entonces, nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag, la corte en la mira. Porque creo, porque creo que estos mensajes que envió la Cámara de Casación, la corte, y además en forma tremenda, ayer lo comentaba Horacio Verbisky en el cohete a la luna, lo han comentado otros colegas, ¿Qué tienen que informar integrantes de la corte, días antes de sacar el fallo, cómo iba a ser el fallo, a editores de diarios y al jefe de algún portal de la Argentina? ¿Qué tiene que algún integrante de la corte informar? ¿Por qué motivo? Ahí te das cuenta, cómo sigue intacta la pata mediática y judicial, y cómo buscan y van a seguir buscando condicionar a este gobierno y enviándole mensajes políticos. Por eso, por eso es necesario que ya empiecen a realizarse todos, todos, todas las acciones, mejor dicho, que estén al alcance del gobierno y del poder político para romper esta estructura mediática y judicial que sigue intacta y que tanto daño le ha hecho a la Argentina. La semana pasada hablamos con Beraldi aquí, cómo la comisión de 11 miembros ha elevado al presidente Alberto Fernández conclusiones sobre mejoras en la corte. Uno de esos puntos era el artículo 280, rápidamente el gobierno tiene que empezar a accionar cambios. No hay que tenerle miedo, porque si no puede ser muy tarde, porque está demostrado que la corte sigue jugando políticamente y otros estamentos del Estado. Y si hay que accionar el juicio político, habrá que accionar el juicio político como marca la Constitución y la ley en la Argentina. Fíjese cómo siguen presionando desde algunos medios a jueces independientes porque sacan fallos que al poder mediático y judicial no le gusta. Mire, La Nación de hoy le dedica media página al juez Marcelo Martínez de Giorgi porque parece que no lo han podido disciplinar y dice Los cuadernos de la coima, Marcelo Martínez de Giorgi, un tiempista de la justicia que busca una nueva reencarnación. Martínez de Giorgi va ya por su segunda o tercera encarnación. A los 54 años y con más de tres décadas en el Poder Judicial de la Nación, algunos podrían decir que es un funcionario judicial arquetípico, pero no, o sí, según el prisma con que se mire. Hugo Alconada Moon, escribe la nota, empiezan a presionar desde estos medios que trabajaron para el macrismo y para la colonización de la justicia macrista para presionar, para presionar a jueces independientes. Que no se van a tener que dejar presionar, que deberán denunciar a los que los presionan. Aquí estaremos, como marcamos en los últimos cuatro años, cuando buscaban colonizar a la justicia. Y lo lograron, obviamente que lo lograron. Ahora hay que desentrañar, hay que romper esa madeja que armaron durante los últimos años. Y ayer, otra nota excelente, tanto en el comentario de Horacio Verbisky, como de la colega Alejandra Dandán, en el cohete a la luna, mostraron cómo era la rutina de la mesa judicial del macrismo, y mostraron el contenido de los correos enviados por Marcos Peña y la rutina de esas reuniones. Mirá, el martes 14 de noviembre del 2017, Clarín anunciaba en tapa, un dramático giro en la investigación sobre Chicone Calcográfica. Un arrepentido podría apuntar hacia arriba. Era Alejandro Vandenbruele. Un día más tarde, comenzó una saga de 18 correos electrónicos extendidos a lo largo de 14 meses, despachados desde la jefatura de gabinete de Marcos Peña, para convocar, suspender y volver a convocar a una mesa de reuniones denominadas alternativamente de Coordinación de Justicia o Reunión Justicia. Era la famosa y célebre mesa judicial. Y acá se marca cómo el poder mediático actuaba con el poder político. Acá hay uno de los mails, mirá, de marcospeña, marquistospeña.gmail.com, miércoles 15 de noviembre del 2017, Invitación, Coordinación de Justicia, jueves 16 de noviembre del 2017, 9 y 30. Coordinación de Justicia, ¿quiénes estaban confirmados? Torelo, hoy denunciado. Crucelas, hoy denunciado. Garabano, Ministro de Justicia, hoy denunciado. Gustavo Arribas. ¿Qué tenía que hacer Gustavo Arribas, titular de la AFI, en una mesa judicial, en una mesa de coordinar temas judiciales? Claro, era uno de los principales actores, porque eran los que enviaban la presión de la AFI y de los servicios de inteligencia a los juzgados. Esto es muy revelador, muy revelador de cómo actuaba la mesa judicial, cómo se coordinaban entre los medios adictos al macrismo. AFI y la justicia para armar causas judiciales. Así deben haber armado, obviamente, lo de Van den Bruele. Te mostramos en su momento cómo lo premian a Alejandro Van den Bruele. Mirá, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien suscribe, el señor Carlos Daniel Linsalata, operador asignado al expediente perteneciente al protegido, señor Alejandro Paul Van den Bruele. En vistas de la situación del actual proceso judicial, la vulnerabilidad económica y social que vive el protegido, solicito al señor director nacional del programa de protección a testigos, se otorgue al protegido de Marras la suma de pesos un millón y medio. Acá está. Es lo que le pagó el macrismo por los servicios prestados para armar la causa Chicone a Alejandro Van den Bruele. No pueden negar las evidencias de lo que dejaron por escrito. Cabe destacar que el día 7 de agosto pasado fueron condenados a prisión con cumplimiento efectivo por más de 5 años el ex vicepresidente de la República Argentina, el señor Amado Boudou y el señor José Núñez Carmona. Ellos mismos lo decían. Como fue condenado, el objetivo fue cumplido, hay que premiar al señor Alejandro Van den Bruele. ¿Con qué? Con un millón de pesos que se lo regaló el gobierno de Macri, con el cual puso el hotel Boutique en Mendoza. Así se manejó el macrismo, comprando a los testigos, con la mesa judicial. Ahora todo sale. Una mesa judicial que hoy está en plena investigación judicial. Por eso hay que terminar con el lofero en la Argentina. Por eso la corte debe cambiar. Por eso hay que introducir urgente modificaciones a la justicia argentina. Justicia que se dejó colonizar y una corte que tapó, tapó y encubrió todos los desaguisados y el armado de causas judiciales en la Argentina. ¿Estás acompañándonos con el hashtag LaCorteEnLaMira? Y en serio,